No conocía a mi madre Porque ella un día con otro se fue Dejando a su hijo que solo se pasa Soñando volverla a ver Solo un año tenía Cuando esta noche con él se marchó Pero no supo pensar como madre Ella solo me dejó Yo no la maldigo porque soy su hijo A pesar de su maldad Quisiera tenerla muy cerca un ratito Y por vez primera decirle mamá Quisiera tenerla muy cerca un ratito Y por vez primera decirle mamá Solo un año tenía Cuando esa noche con él se marchó Pero no supo pensar como madre Ella solo me dejó Yo no la maldigo porque soy su hijo A pesar de su maldad Quisiera tenerla muy cerca un ratito Y por vez primera decirle mamá Quisiera tenerla muy cerca un ratito Y por vez primera decirle mamá Quisiera tenerla muy cerca un ratito Y por vez primera decirle mamá Yo no la maldigo porque soy hijo